Hay momentos en que me pregunto cuánto estamos dispuestos a dar por la revolución. Todo. Bueno, todo es todo, esto es muy amplio, digo. La revolución exige darlo todo, pero no tontamente. Ella es sabia y nos pedirá los sacrificios necesarios a medida que avanza. Es cierto. Realmente es clarecedor. ¿Somos revolucionarios o qué? Sí, sí, claro, sí. Me dio hambre. A mí también, pero la revolución... Que cuando llegue nos tome bien alimentados. Así es cierto, bueno, vamos. Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. ¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Ándale, ya! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la cuatro milésima, nona, gentésima, trigésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. De la nave María Tijuana comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja. ¡Ja! ¡Hola, amigos arruinadores! Estúpidos revolucionarios arruinaron la revolución, ¿no? Bueno, más o menos sería estúpidos salvadores de empresas que nos generan nostalgia arruinaron a las empresas que nos generan nostalgia más rápido de lo que se iban a arruinar solas. Es muy confuso a lo mejor, pero así pasó. Sí, así pasa. Bueno, la desbandada de los pequeños inversores coordinados por la, en realidad por la publicidad de Elon Musk, vamos a decirlo, ¿no? Sí, a huevo, a huevo, porque si no quizás no pasaba tanto. Ah, sí. Referencia, escuchen el programa donde se explica más o menos todo este movimiento. Bueno, esos fondos de inversión también que se habían movido, que experimentaban como lo hacen los científicos perversos con simios, aceleraron la caída en Wall Street de GameStop, de la cadena de cines AMC y de BlackBerry. Porque, bueno, en un momento empezaron, vamos para allá, vamos a salvar esto, vamos a salvar lo otro. Bueno, caídas de más de 40% en sus acciones y acelerando. Obvio. Posiblemente cuando escuchen este programa a lo mejor hay algún movimiento, así es la bolsa internacional. Me recuerda a elecciones cuando se infla, se infla, se infla toda una historia y luego de ganar se cae la historia y dicen, ¿qué pedo? ¿No era así? Pero, ¿cómo puede ser? Bueno, la cuestión es que los incitadores de todo esto dicen que es una guerra de clases en realidad. Que han montado una verdadera revolución y que están dispuestos a perder la inversión con tal de marcar territorio y límite al mercado sin sentimientos ni humanidad. A huevo, a huevo. Gritan, hold, 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 que viene a ser mantener, o sea, no vendan, no vendan, le piden apuntar, no vendan. Lo hacen en Twitter, lo hacen en los foros de los Reddit, hold, hold, hold. Pero al parecer no están todos tan dispuestos a morir con las botas puestas o con la bolsa vacía. Póngale. Porque una cosa es un Elon Musk que perdió unos cuantos millones de dólares y dice, bueno, alguien tiene hambre y otra cosa es yo perdiendo dos dólares. Claro, no manches. Un verdadero desastre. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tronada de María Tijuana. Bueno, en fin, lo que parecía la primavera forera de los foros que había catapultado las acciones de la GameStop, de AMC, de BlackBerry, se convirtió en un profundo invierno por el momento, como la nevada en New York de la que hablaremos. No manches. Señoras y señores, vamos a presentar a quien nos lleva a los confines de espacios cósmicos, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, tiene nieve en su casco, capitán. ¡Impactante! Sí, que asomó la... no puede sacar la cabeza de la nave. No, güey, no, güey. No, imágenes y videos enviados y posteados por el desintegrado mojado, por el Kefas, el Pisto, Moni Ques, el super cabrón. ¡Qué belleza la imagen que se ve desde ahí, que publicaron! ¡Fabuloso! ¡Increíble! ¡El super cabrón en el carro ahí! Sí, sí, por eso le digo, nos ilustraron. Tenemos a todos destacados en Nueva York enviando material de esa nevada impactante, incluso Clau. Clau y Marco, Clau envió una temprano cuando comenzó la nieve, diciendo, bueno, aquí la nieve, ya a la tarde, bueno, sigue nevando, a la noche, bueno, no sé, está dos metros de nieve, hay que ver cómo le hacemos, pero bueno, complicado. Un borbón para el hombre que palió la nieve. Un borbón, un fino borbón para el hombre que salió a paliar la nieve. Sí, sí, sí. Esperen a Don Barredora. Claro. En cualquier momento aparece Kefas también con la troca y a limpiar caminos. Bueno, realmente está cabrón lo que está pasando en el estado de Nueva York. Pesada, metros y metros de nieve cayendo. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Noticias importantes en el ámbito internacional, Italia con la crisis política que hizo que Renzi se cargara al hombro a Conte y se lo llevara del gobierno directamente, no hubo posibilidad de negociación respecto a eso. Y el presidente, ustedes saben que ahí hay un presidente que es Sergio Mattarella, que cita al primer ministro para que el primer ministro haga una especie de pacto o de alianza en el Congreso y se pueda formar gobierno. Así que el encargado de formar gobierno va a ser el expresidente del Banco Central Europeo. Estamos hablando de Draghi, escucharán mucho ese apellido, quienes siguen noticias internacionales. En estos días ya ha citado al Kirinale para, nada, ungirlo de alguna manera y dar la responsabilidad de formar gobierno en esta especie, otra más, de las crisis políticas que sufre Italia, ¿verdad? Señoras y señores, por otro lado, Navalny, el líder opositor que todo el mundo conoce, no solo los rusos, generalmente los líderes opositores se conocen en los lugares generalmente. Pero bueno, cuando son países con mucho renombre, como Rusia, como United States y así, se los conoce. Navalny, sobre todo por su historia novelesca de fui envenenado, trasladado a Alemania, resucitado, vuelto a poner en cancha y demás. Bueno, se le hizo el juicio a Navalny y le dieron tres años de cárcel. Tres años de prisión por una sentencia que había mostrado el desacato en el 2014. Vio, aparecen cosas y nada, a la cárcel. Pero no va solo, va con todas las manifestaciones, con la policía y todos los servicios de inteligencia tratando de parar el pedo. Con Vladimir Putin mirando de reojo todo, diciendo que se acabe todo esto, que los tape la nieve. Con Estados Unidos diciendo, está muy mal lo que hacen con Navalny, con toda Europa diciendo, no, libérenlo. O sea, hay tensión internacional focalizada en este hombre totalmente opositor a Vladimir Putin. Alexei Navalny en la corte, en la que le dieron tres años el día de ayer de sentencia, un poco morigerada por una cuestión de que ya había estado detenido un tiempo. Dijo, Putin no sabe discutir, solo asesinar será recordado como Vladimir, el envenenador. Vladimir Putin dijo, me gusta el sobrenombre, me parece, así como el empalador. Claro, claro. Vio uno cuando es zar, él no es zar, pero bueno, se lleva su adjetivo. Pongale, claro. Casi, casi, ¿no? En fin, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a Técnico de Hacienda, con ustedes al Mico. Eh, Mico de Hacienda, si hay que salir a paliar la nieve, sale usted, ¿eh? Sí. Le pido, por favor. No, me aviso, sí, sí, sí. No, no, está avisado e informado porque usted es el más mamadillo. Muy chidas también las fotografías, discúlpeme, me olvidé, que publicó el mojado de todo Manhattan. Ah, de todo, claro, claro. Increíble, es bellísimo. El centro absoluto. Porque él trabaja ahí en la zona, entonces estaba todo realmente, ver todo absolutamente nevado, la zona de Times Square y demás, y así. Bueno, el link, ¿de qué pedo el link del registro de la vacuna para mayores de 60 años que puso a disposición el gobierno mexicano para todos los viejitos del mundo? No, ahora parece que a algunos les empezó a jalar. Ah, bien, bien, bien. Pero en el momento los gobiernos, para mí no tienen conciencia de la cantidad de usuarios que van a entrar a esas chingaderas. Pasa con todos los gobiernos, pondremos a disposición inteligencia artificial, pondremos a disposición la página, la web, donde usted se puede, y resulta que luego nadie puede nada. No, se satura todo. Se satura toda la chingada, aparece el dinosaurio ese, aparece el mico con la herramienta de, sí, no, totalmente, no, no se pudo. Bueno, algunos dijeron, ha de ser Chrome, porque Chrome tuvo problemas también, entonces combinaron los problemas de México con los problemas de Chrome, con los problemas de los mayores de 60 años, inscríbanse para vacunarse. Es todo un problema, carnal. Es todo un problema, en fin, por eso alguien como Elon Musk tuiteó, no más Twitter por un tiempo. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No, impactante. No sé qué. Es que nadie sabe qué. Lo chido es que igual que los que perseguían a Forrest Gump, recuerda, ¿no? Por la carretera, mientras corría, y llegan al puente y se frena y todos se frenan. Exacto. Bueno, no saben bien qué pedo con eso. Claro, claro, claro. No saben si, nada, ¿qué quiso decir Elon Musk? Hay que cancelar Twitter. Que se va de Twitter, él, que nos vayamos todos de Twitter porque quiere estar solo y meditar. Ajá. Que compremos acciones de Twitter, que vendamos si tenemos acciones en Twitter, que vendamos pajarillos azules, que ya no tuiteemos más pendejadas o no tuiteemos más de nada. No, no, puede ser, puede ser. En fin, por otro lado. Mamoneando. Mamoneando y también, nada, el Starship Nine. Sí, güey, no manches. Esplotó, ¿no? Es un cohete de Spicex que se estrelló, esplotó en llamas al término de vuelo de prueba del día martes. Sí que sí. Y es el segundo en un mes que él estalla. Imaginamos que el humor de Elon no es el mejor. Claro, no, no, no. Entonces, si usted lo sigue en Twitter, haga lo que él diga. Agáchese y cúbrase. Gracias y adiós. Damas y caballeros, en el programa de hoy, confusión en las llamadas telefónicas. Saludos a Charles Chaplin, Orson Welles y Fritz Lang. También revisaremos todos los top 100 posibles e imposibles. Cubriremos la extraña relación de un padre y su asistente virtual. Y nos damos otra oportunidad a nosotros mismos. Damas y caballeros, ya lo saben, guarden mapas y brújulas que camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o remotar. Sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Reynosa, Tamaulipas, México y a Caloquera. ¿Cómo está Caloquera? Bueno, inteligencia artificial y todo el pedo. Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento, porque la inteligencia artificial va desde las grandes cosas hasta las pequeñitudes. Es como el amor, claro. Es como el amor. Y falla en todas. Es como el amor. Les cuento, mi auto tiene comando de voz. Yo diría que simple, un comando simple. O sea, puedo conectarme al teléfono, reproducir música, checar mi agenda, hacer llamadas. Y bueno, se supone siempre que digo, por ejemplo, llamar a Jorge. Bueno, el grillo de mi auto contesta, llamando a Juan Pérez. Juan Pérez, no, no quiero hablar con él. Sí, güey. Es así, pero es puta madre, ¿no? Es increíble, pero siempre es así. O sea, no sé, le llamas. ¿Por qué tenía Juan Pérez en la agenda? Además, pones todo, colocas la voz en golas. Totalmente. Todo como para que, no es llamar a Jorge. Bueno, puede prestar a confusión. No, te sientas en el auto, te pones culito para atrás, bien recta, las manos estiradas sobre el volante. Y dices, llamar a Jorge. Llamando a Juan Pérez. ¡Ah, tu puta madre! ¿Qué pedo? Y uno empieza, no, no, llamar a Jorge. Y el grillo, llamando a mamá. Llamando a mamá. No, a mamá no, que la vamos a preocupar. No quiero llamar a mamá. Así me la puedo pasar todo el pinche día. Claro, claro, sí. Y el grillo le llama a quien le da su chingada, Ana. Sí. Vale, verde, dale bien pinche. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes cuando se sube al carro, diga, quiero hablar con alguien. Y que llame a quien quiera. Le aplica un rando. Claro. Y dice, hola, ¿qué tal? No sé, mi asistente de voz. Sí. Dice que tenemos que conversar en este viaje. No sé, qué pedo. Bueno, y caloquera, disculpa, ¿y cómo te va con la música? Porque ese es otro pedo. O con ese no te pones exigente. Pongale. Reproducir música. Claro. Porque es como empieza, reproducir, no sé, X cosa. Reproducir Talking Heads. Sí. Reproduciendo Korn. No, no dije Korn. Reproduciendo, no sé. Sí. Y así empieza. Pongale. Reproduciendo Love and Rock. Reproduciendo China Cry. Y dices, no, güey. O sea, y bueno, muchas veces termino hablando con personas que hace mucho no platicaba. Claro, claro, claro. Pero, no sé, retroceder nunca, rendirse jamás. No, no, no. Entonces dice, llamando a Juan Carlos. Y yo digo, no, Juan Carlos, no, Juan Carlos. Hola. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Claro. Va a ser la pendejada y decir, no, que mi asistente de voz es un pandejo. No, no, no. 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 Mucho cuidado con quien tengo en la agenda. Pues claro. Lo sigo utilizando. Es por Ceterca, la caloquera. Igualmente dice, no. Hasta que aprenda, güey. Sí, pues claro, inteligencia artificial. Dicen que aprenden de nosotros y de sus errores. A veces dice, ups, disculpa, no te entendí. ¡Tu puta madre! A Juan Carlos, no. Y bueno, y nada, les mando besotes. Dice caloquera de Reynosa, Tamaulipas. Imaginando un encaso de que el mundo se desintegre de total inteligencia artificial, ¿no? Impactante. Señoras y señores, llega el Cortés de Medios de Minneapolis, Minnesota. ¿Cómo está Cortés? Bien, muy bien. Aprendí a manejar en la época en que aún se podía transitar a 100 kilómetros por hora en la avenida central, eje central de Ciudad de México, a la chingada, iba así, López Mateo. Sí, sí. Bueno, eran tiempos de universidad. Claro. Sí, por lo que al ver al bocho azul abandonado en casa, decidí tomar todos los días para ir a la escuela, el cual, como se imaginarán, fue el compañero de Varias Aventuras, a ver usted. Sé que sé. Había un bocho que era familiar, el bocho familiar, el bochito familiar, medio abandonado y usted decidió reparar, es lo que me estoy inventando, no estoy entendiendo, y lo reparé para ir a la universidad. A huevo. 100 kilómetros por hora por la avenida central con el bochito azul. No, él lo dijo, él dijo, eran tiempos en que se podía. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. No dijo que él le iba. A lo mejor la historia es que no levantaba 50, claro. Me llevó una trocota, me llevó hasta Ciudad Universitaria, güey, en chinga. En chinga. No, estoy pensando que, porque ahí está la velocidad y la sensación de velocidad. Mira, en los carros viejos que parece que todo se va a desarmar, a lo mejor vas por el eje central, a 80, y hay una sensación que, no mames, esto, sí. Tiemblan todos los cristales, hace todo, y tú dices, cabrona la chingada. Esto se va a desintegrar en cualquier momento. En cualquier momento. Una noche, al salir de clases, mi amigo Víctor y yo fuimos a dejar a la princesa de dulce al metro aeropuerto. Bueno, nos quedamos platicando en una calle solitaria y oscura. De pronto, cuando los vidrios comenzaban a empañarse, ¡Puercos! Bueno, se encendió una luz muy frente al lado de nosotros y un poli tocó la ventana. Clic, clic, está con el anillo policial. Bueno, al abrir la ventana, el policía se encontró con tres adolescentes comiendo helado. Estamos tomando una... Sí, sí. Y, bueno, inspeccionó el bochito, porque no lo podía creer, con su lámpara. Hizo algunas preguntas, como diciendo, ¿de qué es el helado? Y así, es de Monquiqui, ese pinche helado, yo los conozco, ¿eh? Ustedes, ¿qué hacen aquí? Bueno, nos hizo abrir la guantera, donde había libros de estudio de la universidad. Pidió que abriéramos las mochilas, donde traíamos circuitos de computadora con los que, bueno, habíamos estado trabajando en la uni. ¿Por qué no están teniendo sexo? Claro, ¿por qué no están drogándose o teniendo...? ¿Qué clase de posadolescentes son, jovenazos? O sea, muy mal, voy a hablar con las autoridades. Bueno, Víctor se puso a explicarle qué era lo que hacía ese circuito. Ficción oficial, que este, si lo activas de aquí y con la plaqueta... Con mucha emoción. Con la emoción de un estudiante de la universidad tecnológica. Claro, bueno, y al terminar el patrullero solo nos pidió que nos moviéramos porque esa era una calle muy peligrosa y nos podían robar los circuitos, pero de plano y como mínimo. Nosotros le dijimos, somos todos de Catepec, oficial, no hay pedo. Bueno, sí, ustedes la están tornando más peligrosa la calle. Retírense, circule, circule. Creo que nunca me sentí tan inocente, tan inocente como ese día. Saludos, dice el Cortés del Medio Hora en Minneapolis, Minnesota. Se exciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios, somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es En Caso de que el mundo se desintegre. Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, llega Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, quiero platicarles que como hace ocho años que escuché por primera su podcast. Hace ocho años. Hace ocho años. Muy distinto. Pero me olvidé de ustedes, me olvidé completamente, los he olvidado. Y apenas ahora los reencontré por esos azares del destino. Y por el marketing de la nostalgia que estamos, nosotros ya tenemos para trabajar eso. ¡Qué, un chingo! Yo hace ocho años y Nacho, y una lagrimita de Remy, totalmente. Y entonces, bueno, me produjo la sensación de yo hace ocho años. A huevo, a huevo. Y marketing de la nostalgia fue. Bueno, y quiero decirles que son, es lo más chido que anda por la red. No pensaba así, pero luego de ocho años de andar por toda la red, dije, no, no, no. Sí. Bueno, regresemos a los orígenes. Bueno, generalmente, yo nunca tengo nada que platicar, pero de repente me siento que soy el pirata. Y el señor lagartije comienzo a expresarme con sus características, palabras y actitud. Y eso realmente me fascina. Me gusta, me agrada. No digo que esté copiando la personalidad del pirata, pero quisiera que me diera unos tips de cómo ser chido con la gente y no ser un aplastado mamón como regularmente suelo ser. De repente, bueno, Nacho, yo le agradezco. Usted está, entonces, a ver, dando por hecho de que yo no soy un aplastado mamón con la gente. Me agrada mucho esa visión que usted tiene y se le agradezco mucho porque realmente trato de no serlo. No sé si lo logro. Bueno, de repente quiero convivir con la gente, pero mi capacidad social está por los suelos. Pero el pirata y el lagarto me parecen no afectarle ese tipo de situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? ¿Nuestra capacidad social por los suelos? Póngale. O nuestro contacto con las personas. No sé de qué habla. Pero bueno, por último, espero que brinden por el mamón de Nacho. O sea, yo, ya que yo los escucho por las mañanas rumbo y me alegran un montón rumbo a la chamba o a mis actividades. Saludos. Bueno, tips de interacción para no ser mamón. Ah, bien. Porque aquí lo que Nacho dice es que yo cuando trato de interactuar con la gente, como que mamón, ¿no? ¿Y por qué mamoneas? Y porque sí, porque creo. Hay gente que no sabe interactuar si no es de esa manera. Es verdad. Yo le digo algo, mire, punto número uno. Sí. A ver, si lo que va a decir en boca, o sea, lo que estás en una reunión con gente y lo que vas a decir en boca de otro. Sí. Te parecería una tremenda idiotez, mejor te lo callas. A huevo. Mejor mantente callado. Ajá. Lo que pasa es que uno a veces no llega a un tiempo de analizar lo que va a decir. No. Y ya lo dijo y dijo, ah, chingada madre. No, pero a veces en una reunión tiene tiempo como que va a intervenir y va a decir, si en lugar, yo voy a intervenir con esto. Si el que está aquí a mi lado, con zapatos marrones y calcetas de color turquesa, lo dice, ¿yo cómo reaccionaría a eso? Pero, bueno, claro, si reaccionaría es como, ¿qué mamón? Mejor cállatelo. Número dos, si te crees la verga dorada, piensa que indefectiblemente, pero esto te lo puedo asegurar y poner la mano en el fuego por esto, habrá en menos de un kilómetro a la redonda alguien mucho más vergas que tú en al menos dos o tres cosas de las que te crees chido. Y que indefectiblemente, en un lapso, en un periodo largo de tiempo, envejecerás, perderás atractivo si es que lo tienes y quedarás a merced de la piedad de alguien que crea, merece ser escuchado por el hecho de haber experimentado el paso del tiempo. Por lo tanto, bajita la mano, nadie es tan importante, nadie es tan elocuente, nadie es tan fabuloso, nadie es tan fantástico, nadie es tan merecedor de ser escuchado atentamente por todos. Así que, no sean mamones. Y número tres, si nada de lo que hagas en el entorno social en que te encuentres hará que tu posición mejore ante los ojos de con quien interactúas, simplemente sonríe y no hagas nada para que empeore. Y ahí estamos en ganancia. Así que, bueno, si sabes bailar, la gente te amará, eso es un clásico. Si tienes mucho dinero, la gente te amará, eso es un clásico. Si no sabes bailar y no tienes mucho dinero, no seas mamón, porque bailes pa' pura madre. Si tienes mucho dinero y no sabes bailar, puedes bailar. Ya todos hemos visto a Elon Musk haciendo el ridículo y tratando de bailar. Y la gente te lo va a amar igual. Sí, sí, sí. En fin, yo digo, yo creo que lo único, para ser un mamón, 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 lo único permitido es nacer en Gran Bretaña, ser joven, alto apuesto y posiblemente millonario. Digo, por debajo de eso, ser mamón es una mamada, porque te puedes encontrar ese güey en cualquier reunión y valiste madre. Entonces es preferible nada, ir de lo sencillo, porque no vas a dar el tiro, ¿no? Así que, bueno, sé generoso, sé simpático, sé empático, sé alivianado, que de mamón está atascado el universo de los mediocres. Así que, Nacho, de Playa del Carmen, disfrútala, cabrón. Un abrazo grande y bienvenido a la nave María Tijuana. El maracucho en Locombia. ¿Cómo estás, maracucho? Llega de mamón a decir, tengo un amigo cercano que estudió dirección de cine. Él dice que el cine es un arte y que como arte no es ni bueno ni malo, ni feo ni bonito, ni frío ni caliente, ni negro ni blanco, ni eche huomo ni esto. O sea, la señora de che huomo, al momento de ser criticada, si se daba vuelta y decía, esto es arte, no juzguéis, y se alejaba con paso errado, se hubiera librado todo un pedo apocalíptico de una obra del renacimiento que fue trastocada y a la verga. Bueno, entonces tenemos que estas versiones de gente que aparece y dice que todo es arte, que el arte no se debe juzgar, que te gusta o no te gusta, pero que es muy tu pedo y que dejemos a los artistas en paz porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, más allá de todo esto, y ahora que se tocó el tema, puedo confesar que uno de mis sentimientos más oscuros, seguro que mis amigos cinéfilos no escuchan el programa, entonces me siento muy cómodo en este sentido, en esta ocasión calculen cuánto fue en la época de Limiul, así que imaginen ahí, yo vorazmente consumía todas películas que me descargaba, muchas cornografías, y bueno, una serie de referencias culturales para ver de qué me estaba perdiendo, para aprender y para poder debatir con algunos amigos que saben de esto. Vi Ciudadano Kane, me quedé dormido, y bueno. Vi el Drácula de Bela Lugosi, me aburrió, un chingo, un chingo, un chingo. Vi Metrópoli, no la entendí, no entendí ni mal. It's a Wonderful Life, Insoportable, El Viejo y el Mar, Soporífera. Me vi toda la filmografía de Charles Chaplin, creo que me reí una sola vez y por otra cosa que pasó en otra parte. Bueno, lo que sí disfruto, y me vuelvo a ver cada vez que puedo, es Casa Blanca, Los Cañones de Navarone, Los Doce del Patíbulo, Cuobadis, El Puente sobre el Río Kuwait, Cumbras Borrascosas, Tintán, Cantinflas, y paro porque me pongo largo. De hecho, pongo mi propio Top 100 de películas, es lo que tendría que haber hecho. Darnos una dirección donde esté el Top 100 de películas de Maracucho en Locombia, y consumimos ahí todo el pedo. Sí, Cien son muchas, ¿no? Son un chingo, ¿no? Son un chingo. Un chingo de filmografía, ¿no? Hay gente que ve mucho cine. Es verdad, claro. Y puede arrancar de una película que más o menos le gustó. Sí, sí, sí. Se pone difícil. Uno cuando tiene que hacer un Top... Pero Top 100, o sea, yo escucho un chingo de música, y sin embargo, hacer el Top 100, yo creo que entraría cualquier mamada. Claro, bueno, sí, sí, a huevo, a huevo. O sea, lleva tiempo. Póngale. Hay como niveles, ¿no? No, hay como unos niveles de... Esto me ama totalmente, pero no pueden ser 100. No, es lo que le quiero explicar. Sí puede hacer un Top 100 de lo que les haga el culo perfectamente. Y lo puede hacer muy alivianado y muy relajado. Y yo le puedo hacer en chingo un Top 100, si quiere, no mayor, digo, no ser un... De cualquier cosa. Un curador muy... De flores. De cualquier cosa. Sí, bueno, no sé si me conozco 100 flores, pero de lo que me conozca, 100 cosas, le puedo hacer el Top 100. Sí, a huevo. La cosa se empieza a poner difícil. Sí, 5. No, 10, ya le diría. Cuando entra en el 15, 10, o sea, los últimos 10, los últimos 15. Fíjense ustedes, que inclusive esto de los Top 100 es medio muy gringo, ¿no? En esos programas de los 100 videos más vistos, los 100 animales más feroces del culo, los 100 no sé qué, los 10 es más. Sí. Y uno, cuando ve sus programas, que está de hueva, y dice, ah, da, y ahí está con sus palomitas de maíz, no produce debate. No, claro. Hasta que llega al puesto número 10, número 9, y uno empieza... No, pero en el 100, si llegó al puesto número 10 o el 9 despierto, es un chingón. Ah, bueno, sí, está bien, se supone que está interesado en el programa. Es cuando le dicen los 5 más importantes del mundo, los 10 más importantes, ahí es cuando debate a huevo. Es lo que le estoy diciendo. Sí. Usted lo va viendo y dice, ah, sí, recuerdo ese video de la chingada. Ah, sí, esa cantante, ah, sí, sí. Un one hit wonder, pero estaba bien. Ahora, cuando entra en el puesto número 10, usted empieza, ¿no? Ajá. ¿Y que no va a estar Pink Floyd? Póngale. ¿Y que no va a estar el Zeppelin este? Póngale. ¿Cómo dice mi amigo? El Queen. Sí, y el Queen, y el Queen. Ahí lo nombraron al Queen. Ah, bueno, bueno. Entonces, uno se va calmando, ¿no? Póngale. Siempre va a estar para debate y va a estar en disconformidad. Así que, bueno, y voy a hacer mi propio top 100 de pez. Películas que hay que ver y canciones que hay que escuchar antes de morir. Sí, lo que yo digo, que coincido aquí plenamente con el lagarto. O sea, qué hueva. Primero, digo, vayamos de a poco. O sea, es interesante a lo mejor escuchar su top 5. Póngale. Ahora, su top 100. No. Me lo paso por los huevos, realmente, maracucho. Bueno, pero es algo íntimo mío. Ah, perfecto. No lo compartiría con nadie. Ah, pero tampoco con ustedes, así que váyanse a la verga. Ah, perfecto. Bueno, abrazo de oso cinéfilo Chafa. Dice el aciago maracucho en Locombia. Un abrazo para el aciago maracucho en Locombia. Señoras y señores, llega el Changuimba desde Aguascalientes. ¿Cómo está, Changuimba? Luego de casi arruinar un programa completo, Diego, por más Changuimba, usted ha hecho algo bisagra, que muchos hacen en determinado momento. Es venir con un tren del mame y de pronto uno se relaja. El señor lagartija, el pirata, la muda, el mico, todos nos relajamos, decimos, vamos bien por este tren del mame, qué bonito. Llega el experto, como usted mismo se presentó, soy experto en Star Wars, qué bonito, vamos con Star Wars, vamos con Dune. A mitad del mensaje yo ya me quería suicidar. Pensé tres veces en la posibilidad de un suicidio y dije, bueno, ya estamos, ya no lo podemos despedir de esta manera, pero bueno, como no tenemos llenadera. Vamos a continuar. Vamos a continuar. No sé, esto está bien. No, no, no va a estar bien, no va a estar bien. Pero como yo prometí, dije, bueno, sigue el mensaje hablando de Asimov, de Dick, de Douglas Adams, ya está. O sea, vamos a resumirlo esto, al Changuimba le mama mucho, porque luego del Changuimba creo llegó el profesor de distopía, o sea, fue un batazo y el otro una zancadilla. Entonces quedamos medio así como ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción. Sí, totalmente, pero bueno, o sea, mensaje de lagarto contándome todos los libros de Bradbury. Fíjese que le digo, señor Lartija, le agradezco mucho todo el debate. Y con detalles. Hágase un podcast, claro. A huevo y con detalles. Fíjese que se repite el protagonista en el libro. No, no da. Pero bueno, pero todo muy lindo, eh. Estamos en el mejor momento. Señoras y señores, llega el Tlatuani desde Tenayuca. ¿Cómo estás, Tlatuani? Sí, bien. Estimado de la tripulación de la nave María Tijuana. Reciban un cordial saludo. ¿Qué dicen? Ahora que han estado hablando de la automatización de las casas, les quisiera platicar del caso de mi padre. Ajá. Al ser él, ya una persona de la tercera edad, se me hizo buena idea comprarle un dispositivo de asistente virtual. A mí me fascina la relación que tiene mucha gente de la antigüedad, o sea, mayores de 50, 50, 55 años, con la mayores, 65, 70, 75, 80, con todo esto de la tecnología. Sí que sí. Porque uno como lo dice, viejo no va a entender absolutamente nada, o sea, si no sabe manejar, se le complicaba con la videocasetera de VHS, que va a entender cómo se maneja, no sé qué, y la necesidad tiene cara de hereje, decía mi abuelita, y hace que, no sé, que encuentres señoras y señores muy mayores con el teléfono celular que te dicen, no, yo te voy a explicar cómo bajar la aplicación. Sí que sé. A lo borga, ¿y dónde hicieron el curso? Y no, lo dejaron solo ahí. Totalmente. Así las cosas, también bajan porno, hacen unos de madre, se le tilda todo a la verga, o sea, rompen dispositivos. Pero no se rompe, no se rompe. Pero nada se rompe, o sea, que usted, señora, señor, usted mándese, que luego a lo sumo le sale un letrero enorme que le dice, usted está bajando no por. Bueno, al ser un virulacio, bueno, al ser él y a una persona de la tercera edad, se me hizo buena idea comprar un dispositivo de asistente virtual, que en este caso es Alexa. Ah, mire. Bueno, todo esto para que pudiera controlar las luces de la casa sin tener que salir al frío de la mañana o a las noches, y decir, Alexa, apague las luces de los jardines, de los jardines centrales, ¿no? Y bueno, y así. Bueno, la cuestión es que más tarde en instalar y en configurar todo el pedo, que en lo que mi padre le empezó a preguntar cualquier tipo de cosa, Alexa. Pues ya estaba así como cuates, Alexa, una chelita, decía, ya voy por ella, y Alexa le respondí de todo. ¿Y cuál será el clima de hoy, Alexa? Alexa, soy guapo, y Alexa, dame recetas con brócoli, Alexa. Y Alexa le decía esto, y yo decía, oye, papá, cállate, estoy hablando con Alexa. Por favor, no interrumpas. Sí, ahora parece que mi padre no puede vivir sin su asistente virtual. Totalmente. El lagarto que tiene esa visión un poco más positiva sobre la tecnología, siempre me comenta, y comenta quien lo quiera escuchar, de que en este caso y en muchos otros casos va a haber una vejez que va a ser mucho más piadosa y mucho más singularmente atractiva en cuestión tecnológica. Para quien la pueda tener, ¿no? Para quien la pueda tener. Sí que sí. Y para quien la maneja. Digo, un montón de viejitos y ancianos solos. Poder convivir con eso y acostumbrarse a eso, porque para mí va para adelante. De pronto, alguien te habla. Ajá, sí que sí. No, ese alguien entrecomillado, ¿no? Pero bueno, algo te habla. Y también le puedes pedir que llame a alguien. Que llame a alguien. Sí, claro. Un chingo de cuestiones. Chingo, chingo. Ahora, también estará la otra versión, no sé, Alexa que se emperra, Alexa que se desconecta, Alexa que no consigue wifi, el señor que le dice, te pedí brócoli, hija de tu puta madre, Alexa que le dice, cállese, viejo de mierda. Y empiezan así como las peleas, ¿no? Para no perder la costumbre. Inteligencia artificial, como me trates, te voy a tratar, le va a decir Alexa. Bueno, ahora parece que mi padre no puede vivir sin su asistente virtual. Tema aparte, podría también platicar de su uso desmedido de Facebook, porque mi padre es un consumidor compulsivo de Facebook. Ah, güey, güey. Y me dice, oye, paque, cállate, estoy en el face, no te puedo atender en estos momentos. Sí, pero no quiero hacer interminable este correo, pero bueno, lo importante es que a papá no le cancelen la cuenta de Facebook, cuidado con lo que, ¿no? Con lo que publica y eso. Atentamente su amigo, el Tlatuani de Tenayuca. Abrazos, un abrazo grande para usted y para su jefe, por supuesto. Sáquense. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. Encaso arroba canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. Encaso arroba canaltrans.com En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la Pony Rebelde. ¿Cómo está la Pony Rebelde? La Pony Rebelde. Llego para que me firme la papeleta, pero firmadísima, porque además usted viene con unas referencias, Pony Rebelde. Sí, de plano, la Golubica, la Ojona en Ojona, ahí en Granada, que es una chava que nos encanta, nos fascina, la hemos conocido personalmente, ahí en el mercado Roma de Chilangolandia. Nada, una onda fascinante y es nuestra enviada exclusiva a Tierra Granadinas, ¿no? Y nos mantiene ahí informados de lo que pasa mucho en el sur de España andaluza. Y dice, bueno, quiero que me firme la papeleta como la Pony Rebelde. Mi historia de cómo llegué a ustedes fue gracias a mi hermana, Golubica, la Ojona en Ojona, en un viaje donde ella estaba de visita en Guadalajara. Aproveché para ir a verla y, bueno, los escuché. Y me platicó mucho del programa. Ah, qué chido. Y regresando a Ciudad de México, vi idóneo que fueran mi compañía rumbo al trabajo. Ah, mire. Y dije, va, va bien. Iba y venía caminando y cada trayecto era el tiempo casi exacto del programa. En fin, el primer día que puse el programa me resultó algo completamente extraño e incomprensible. Bueno, coincidió que era un programa de aniversario. Claro. Y se pasaron todo el programa leyendo mensajes de felicitaciones, ponen los no sé cuántos programas que va. Qué pedo. Sí, a lo que el señor lagartija solo decía, hua, 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 hua. Y el pirata decía, gracias, pero muchas gracias, pero un saludo para todos, pero qué alegría, qué felicidad tenernos aquí. Y el lagartija, hua, y yo, hui. O sea, sabe que esos programas... Encima son los más compartidos. Sí, sí, son los más compartidos. Pony Rebelde, son un tema esos programas porque nosotros los sentimos así. Sí, claro. Nosotros pensamos, en algún momento de todos esos programas, siempre, pero históricamente, desde que celebramos el programa número 10, que pensamos en el que llega de fuera del vínculo de la cofradía y de la comunidad desintegrada. Y decimos, el que llega hoy valió madres. No, totalmente. Hay que resignarlo, hay que sacrificarlo. Lo lamentamos mucho en pos de la celebración y la festejancia de la comunidad que sí conoce el pedo y sabe que estamos celebrando. Pero el que llega de afuera y dice, qué mamada, estos no pueden haber dos güeyes haciendo, uh, sí, uh, sí, que sí, besos, sí, gracias. Y nombrando gente que yo ni conozco. ¿Qué son los que nombran? Artistas famosos, gente que participa de un, de un, de un, de un reality show. O sea, ¿qué es una gobulica enojona? O sea, ¿qué pedo? No conozco. ¿Ana, qué es una poni rebelde de Guadalajara? O sea, ¿qué? El poni Ruiz conozco yo. O sea, entendemos esa situación. Sí, güey. Increíble que le haya dado otra oportunidad. Supongo que por vínculos familiares. Claro. Pero sí. Y porque ya había escuchado otras cosas. Efectivamente. Pero siempre pensamos en eso. El que llega, y como decía Lagarto, son los programas más repartidos esos. Pues sí. Porque son con los que se hace más hincapié en redes sociales. Claro, claro. Son con los que a lo mejor algún contacto tuyo que no sabías que era desintegrado aparece diciendo, uy, felices 4.500 o lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que mi experiencia fue así de, mmm, sí, el programa que me recomendó mi hermana, sí. Es de saludos. Es de saludos. Qué interesante, mi hermana está un poco así como, pero bueno. Claro, claro. Yo no entendía nada de nada. Lo quité instantáneamente. Un par de meses después volví a Guadalajara. Y en un embotellamiento, un atascamiento vehicular, mi mamá le sugirió a Golubica, la hojona en hojona, que pusiera en caso de que el mundo se desintegre. Ah, mire. No, la jefa ahí, rifadísima. Sí, que sé. Señora, la amamos, besamos sus manos. Emotion total. Bueno, para que fuera más llevadero el rato. Y bueno, las dos iban de carcajadas bien sabrosas y yo como diciendo, ¿por qué no pertenezco a esto? ¿Por qué no puedo reír con mi jefa y con mi hermana? Entonces pensé que debía volver a intentar escuchar los caminos al trabajo. ¡Lo logré! Y eran mis trayectos más divertidos hasta que en enero del 2020, ¿eh? Sí. Que me quedo sin trabajo. Bueno, y al escucharlos me recordaba el camino diario a un trabajo ya inexistente. Así que dejé de poner el programa. Sí, que sé. Porque me sentía así como un hámster en una rueda que no jalaba. Ansiedad total. Claro, pero entrando el confinamiento y la pandemia decidí ponerme al día de todos los episodios que dejé sin escuchar. Buscando compañía y un rato de desestrés y risas en momentos tan realmente complicados. Fue una etapa de humor negro ya que estaba escuchando en plena pandemia los planes de los desintegrados que platicaban con ilusión lo que iban a hacer el año entrante, sus planes de viajar. Y yo decía, sí, vas a poder. O sea, como una ruca así del mar. Me la imagino así con un cigarro con boquilla. Como la de la... ¿Cuál es? La dama y el vagabundo. No, no. 101 dálmatas. Esa. 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 La... Cruela débil. No así. Con estilo cruela débil diciendo, sí, vas a poder viajar por el mundo. Ah, vas a poder ir. Sí, sí, sí. Espero que me voy a hacer un abrigo con esos perritos. Y así. Bueno, y pues ya al día y a veces con síndrome de abstinencia por quedarme sin episodios pendientes. Considero que es momento para salir del clóset, que me firmen la papeleta y sobre todo agradecer por ser tan... Bueno, los patrocinadores de tantas risas. Un abrazo y espero, bueno, no conocer, al menos aún no, a las focas. Dice, la resistencia existe, la poni rebelde. Sí que soy. Poni rebelde. Un beso grande. Bienvenida. Un beso reciente en Guadalajara. Un beso por carácter transitivo a la golubica, a la ojona enojona y a esa madre abnegada que en un embotellamiento en Guadalajara dijo, es momento de darle otra oportunidad en caso de que el mundo se desintegre. Un abrazo grande, poni rebelde. Señoras y señores, llega desde Quillota el chileno vengador. ¿Cómo está el chileno vengador? Hace años que no teníamos al chileno vengador. ¿Qué lo... ¿Qué lo... ¿Qué lo jaló para qué? ¿Qué lo jaló? ¿Qué lo sacudió? Este sopor hablar justamente de otro chileno. Jodorowsky. Nombramos a Jodorowsky y vino... Dice, oh, Joe Lucas reconoce influencias de otros directores como Kurosawa y de las películas del oeste. Sin embargo, no he visto en entrevistas donde haga referencia a esa versión de Dune. Hay varios documentales que abordan las referencias de las películas del guión de Jodorowsky y compañía, entre ellas Flash Gordon, Terminator, Star Wars, entre otras. Además de varios mitos sobre... Usted no puede venir enloquecido, como si fuera la gente de prensa de Jodorowsky, que entre paréntesis tiene un chingo de agentes de prensa, a venir luego de tanto tiempo y no darnos un abrazo como corresponde. Un abrazo grande para el chileno vengador ahí en Quillota. Chile, pa. Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa ¿Cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre. Un laberinto de espejos. Desde León, Guanajuato, México y el salvador del mundo capitalista. ¿Cómo estás, salvador del mundo capitalista? ¿Qué hay nave? ¿Cómo estás? Bueno, solo para comentar con respecto a esto de las influencias artísticas, musicales, literarias, me llevó a recordar cuando hace años vi en una entrevista que le hacían al maestro Armando Manzanero. Bueno, que para ser sincero, no sé cómo terminé viendo. Ah, no, si uno tiene que explicar todo lo que termina viendo en televisión. Es imposible. Uno a veces simplemente está. Claro. Y bueno, puesto que no soy tan grande como para ser parte de sus seguidores. O sea, para mí en su momento que lo vi, era un viejito hablando, o sea, un güey hablando. No tenía idea quién era. Bueno, el punto es que ahí él comentaba su pasión e influencias de la música clásica. Incluso, bueno, entonó las melodías de las cuales se inspiró para crear sus temas clásicos como Somos novios. Y bueno, además ahí mismo se confesó aficionado a Big Bang Jazz, bueno, lo cual posteriormente me permitió descubrir, admirar e incluso ser admirador de este bello género. Ese día Don Armando se ganó toda mi admiración y reconocimiento. Hay unas cuestiones musicales que a lo mejor no es la música que uno cultiva, que uno escucha, que uno así, 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 pero que ha de ser muy divertida para interpretar. Yo digo, yo no escucho Big Bang Jazz, no consumo mucho de eso, pero se me hace que siendo un músico con mucho talento, con mucho desarrollo musical, es un lugar divertidísimo. Totalmente, es un parque de diversiones. Es un parque de diversiones. Alguien dijo, aquí no me va a apoyar tanto, seguramente no me va a apoyar tanto, lagarto, estoy listo para recibir el impacto, pero recuerdo hablando con unos amigos rockers, no sé qué, bastante encumbrados ellos incluso en el mundo de la música, decían de lo divertido que les había parecido en una gira, habían pasado por Colombia y habían visto una gran banda de salsa, pero una de esas bandas de 70 músicos sobre el escenario, y decían, se me hacía que era súper divertido estar ahí, güey, no es la música, no es nada, pero ahí veías a los bronces que de pronto intervenían, no sé, no me salen ni siquiera cómo. No, aparte de todos esos arreglos que tienen respuesta, contrarrespuesta. Claro, esas pláticas de instrumento. Te la paso a ti, me la paso a mí. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Sí, 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 sí. A huevo. Cosas divertidas, digo, más divertido a lo mejor que tomar una banda en numeta. Ajá. Pero bueno, la cuestión es que... Bueno, en el género del rock, Tolkien Head, tiene muchos conciertos de instrumentos que se pasan a arreglos de uno a otro y que se hacen muy divertidos. Bueno, pero está citando justamente una banda que tiene bastante las fronteras abiertas a la música de todo estilo. Sí, sí, sí. O sea, el primer disco solista de David Byrne, sin ir más lejos, o sea, hago lo que quiero y como quiero. No me referí igual a esos exactamente, son más de las guitarras. Y ahí a los teclados, y el teclado que responde, y el bajo que hace algo y así. Pero bueno, en la cuestión, y el Big Bang Jazz, es más, no así, que responden los vientos, responden, estoy pensando, no sé, no tan Big Bang Jazz, pero sí Big Bang, muchos de los discos de Seltzer, ¿no? Sí. De Brian Seltzer. También. Genial. Hay que tocar al nivel de esa gente, ¿no? No mames. Impresionante. Pero bueno. Bueno, lo cual posteriormente, ah, no, y admirar a Don Armando. Don Armando, manzanero, se ganó toda mi admiración y reconocimiento. Hasta ahí mi comentario, nave, espero sortear a la focas, y si no, igual, saludos a todos. Sorteo, sorteo, un gran sorteo. Un abrazo para Salvador del Mundo Capitalista de León, Guanajuato, México. Abrazo, güey. Señoras y señores, tenemos a Chalía de Puebla. ¿Cómo está, hermosa Chalía? Con la odisea de una cirugía. Ah, mire. O sea, una odisea quirúrgica, podríamos decir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Le ha tocado campanita. Muy bien. Está cocinando algo, con algo la trajo. Con algo la trajo, puede ser una jornada cinéfila. También puede ser. Puede ser una jornada mágico-musical. Ajá. Puede ser la misma Puebla. También, claro. Puede ser la misma Cholula. Sí, sí, sí. Todo puede ser. O Chalía. O puede ser Chalía. Misma, sí. Chalía, te quedas con campanita y con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey. Estamos todos. Y brindamos. ¡Vaná! Brindámosse por la oveja miope en el día de su cumpleaños, por Beca, la hidrocálida de Aguascalientes, por Magui, por Aztequita Maya, por La Ñaña, por Alimentiras, por Perlita Evil, por Magui de Saltillo, Coahuila, por Flor, por El Amigo, por el Dakar de Bucaramanga, por el Río Aldoga, por el Casi Me Vomito, por Terita de Pasto, por el Rommel de Ibarra Cuadra. Whisky, Whisky, dance, Whisky, 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 dance, ah. Whisky, Whisky, dance, Whisky, 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 dance, ah. Y así nos despedimos, por Ejea, por Derecho, por el Derecho, por el Fomento, por el Fomento, para que nos escuchen a través de la red de los redes sociales que nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, güey. Pero antes, señor, la artija, dígame cómo ve la tierra. Rebeo atlética, gimnástica, elástica, muy simpática. Como la mujer de Myanmar. Ah, no, 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 no. Sí, la vieron. Ah, cubriendo todo el pedo. Y fantástico, bueno, clases de aeróbic o cómo ser fitness en medio de un golpe de estado, podría titularse esto. Fue viral, fue viral en Twitter, en varias redes sociales. Una mujer hizo una clase de aeróbic, como suponemos, diariamente, quizás, o semanalmente, algún pedo así de abajo, vamos a transmitir la clase de aeróbic. Y sin darse cuenta, registró el instante exacto en que los militares estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Ella estaba haciendo sus ejercicios en una especie de plancha con una cámara fija puesta en un largo boulevard que da al Congreso Birmano de fondo, ¿no? Bueno, pues puede verse ahí como el convoy de militares va llegando al Parlamento va a terminar deteniendo y va a terminar ejecutando, tomando el poder y ejecutando, llevando al fin y al cabo el golpe de Estado. Ella está haciendo ejercicios No se da cuenta nunca. Nunca se da cuenta, tampoco podría darse cuenta y de darse cuenta tampoco podría ser mucho, pero está toda gimnástica con tapabocas, o sea, un signo total de estos tiempos y a la vez a sus espaldas, sin que el pueblo se dé cuenta porque estaba consumiendo su clase cotidiana de aeróbic el golpe de Estado. Si hubiera sido una cobertura periodística, yo creo que no podría haber sido más eficaz ni más difundida sin palabras además porque ella no está relatando nada. Increíble, increíble. Y por otro lado, si no fuera que era en Myanmar, yo hubiera pensado que era la sandwichita, pero no. O sea, eso pasaba en Veracruz y yo digo la sandwichita. La sandwichita. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.